Hola a todos, soy Gemma Castellano, la periodista que hace las entrevistas en el canal de YouTube de Informativos.net y hoy vamos a cambiar este logo por este otro, que es el logotipo del Giving to Stay, que conste que hoy este mensaje no va dirigido a los cuarenta y tantos mil seguidores de nuestro canal de YouTube, esto va de unos pocos. El Giving to Stay, que este año se celebra el 30 de noviembre, es un día en el que nosotros, las organizaciones sin ánimo de lucro, como la nuestra, la Fundación Informativos.net, se dirigen a vosotros para pediros colaboración, para pediros vuestras donaciones y vuestra ayuda. En este nuestro primer año de vida y de participación en el Giving to Stay, no nos vamos a dirigir a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube, porque solamente necesitamos trescientas personas comprometidas con nuestro medio de comunicación, que les encanten nuestras entrevistas, que apoyen nuestro periodismo, para poder solventar de alguna manera nuestro presupuesto para el año que viene, que esté treinta y seis mil euros. Necesitamos trescientas personas que aporten, que donen entre cien y ciento cincuenta euros al año. ¿Por qué esta cantidad? Pues porque de esta cantidad desgrabáis el ochenta por ciento. Por tanto, si aportáis cien euros al año o diez euros al mes, lo que realmente os cuesta son veinte euros, en el caso de que sean los cien euros al año, o dos euros, en el caso de que sean diez euros al mes. Cuidado, que eso no quiere decir que no podéis aportar más. Podéis aportar hasta un millón de euros. En el caso de que aportéis más de cien, ciento cincuenta euros al año, la desgrabación fiscal es del treinta y cinco por ciento. Que sepáis que el cincuenta por ciento de las aportaciones que recibimos las organizaciones sin ánimo de lucro se producen en los meses de noviembre y diciembre. Es enorme el esfuerzo que estamos haciendo y os pedimos eso, que colaboreis con nosotros. Así que aquí estoy pidiendo que nos ayudéis. Lo que os decía en el vídeo anterior, un euro, dos euros, ciento cincuenta euros, cien euros, un millón de euros, lo que queráis y lo que os apetezca donar. Pero bueno, que aquí estamos pidiéndoos vuestro apoyo para poder seguir ofreciendo un periodismo de servicio público, contenidos de altísima calidad y ofreceros a los mejores expertos con opinión propia, formada y de primera mano para que os puedan informar sobre esta realidad tan cambiante que vivimos cada día. Ya lo veis por nuestras entrevistas. Muchísimas gracias. No os olvidéis. Sabemos que no nos vais a fallar. Nosotros tampoco os vamos a fallar.